Muy buenas tardes, yo de pregrado pues soy bióloga, entonces aprendí a programar en la maestría y por las necesidades de mi trabajo. Primero pues, ¿qué son los datos genómicos? Los datos genómicos son todos aquellos datos que provienen pues del genoma de los diferentes organismos obtenidos ya sean a partir de técnicas de secuenciación o de análisis de microarreglos. Estos datos pues son datos experimentales que se utilizan en investigación y en algunos casos en diagnóstico de enfermedades en el área clínica. Digamos que se basa principalmente pues en el estudio del ADN, pero pues también existen otro tipo de datos como son los datos de RNA-SEC o de secuenciación de RNA y también de secuenciación de proteínas o análisis de proteínas que en este caso pues no voy a tocarlos. ¿Cuáles son los retos pues de la visualización de estos datos? Primero pues cuál es, digamos que esto, la visualización de los datos genómicos está dirigido hacia personas que no programan o que les interesa es poder analizar rápidamente la información que se tiene. Entonces lo que, digamos, el reto es tomar toda esa información y poderla presentar de una manera intuitiva a personas que pues no van a programar, como son médicos o biólogos que no utilizan herramientas de visualización diferentes al Excel. Por ejemplo, ese es uno de los grandes retos. Otra pues, ¿cuáles son las mejores metodologías para representar esos datos? Teniendo en cuenta de que se consideran que son datos ya de Big Data porque tienen una alta heterogenecidad, una alta brevidad y tienen una gran cantidad de, digamos, los volúmenes son muy altos. Entonces en este momento, gracias a las tecnologías de secuenciación, pues nosotros podemos obtener grandes cantidades de datos de diferentes organismos. Entonces pues extraer esa información y presentarla, pues presentan un gran reto. Hay varios, digamos, utilizaciones de los datos, por ejemplo, los alineamientos. Entonces cuando tenemos una secuenciación lo que hacemos es comparar las secuencias en distintos organismos. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que estamos mirando son regiones conservadas del ADN en diferentes organismos a partir de un alineamiento. Entonces, generalmente este es como el gráfico que se utiliza, pero esta es otra forma de representar regiones conservadas. Esto se utiliza, por ejemplo, la herramienta WebLogo, que está escrita también en Python. Entonces lo que hacemos es cargar nuestro alineamiento y generar este tipo de graficación para poder ver regiones conservadas. Otro es, por ejemplo, en el caso de la secuenciación de nueva generación, es la cobertura y la profundidad de la secuenciación. Entonces lo que hacemos es visualizar cuántas de nuestras lecturas mapearon o fueron ensambladas en un genoma de referencia, dependiendo, pues, de lo que estemos analizando. Entonces lo que hacemos es revisar cómo quedó nuestro alineamiento después de que se hace la secuenciación y de que se hace el alineamiento a nivel computacional. Por ejemplo, en este caso hay una región de este exón que, pues, no está cubierta. Entonces, si queremos analizar esa región, una variante, por ejemplo, o una variación, pues, no la vamos a ver porque no está mapeada. Entonces esta es una de las medidas de calidad de la secuenciación. Otro, pues, es la visualización de variantes en distintos genes, en donde vemos, pues, cambios que están en genes completos que ya han sido previamente anotados. Y, pues, digamos, el tipo de variaciones que podemos encontrar en determinado número de genes. Uno de los que es más difíciles en este momento es el análisis de cambio de número de copias a lo largo de un genoma. Es decir, si tenemos grandes ganancias o pérdidas de información genética dentro de un genoma, en este caso, tenemos un gráfico en donde vemos varios niveles. En la parte superior tenemos la secuenciación de un genoma completo. En la segunda gráfica tenemos un análisis mediante microarreglos de un genoma también completo humano. Y aquí lo que estamos viendo ya es cambio de número de copias, pero en genes directamente obtenidos de esos genomas. Entonces cambiamos la resolución. Esto es supremamente importante porque muchas enfermedades raras a veces están asociadas a estos cambios del genoma. Y, pues, es el análisis de microarreglos. Pero sé que la intención, pues, es ya pasarlo a utilizando las metodologías de secuenciación del genoma. Entonces aquí lo que están haciendo es realmente validar cómo se ve el mismo gráfico utilizando dos técnicas distintas. Y cómo se ven, pues, digamos, a nivel de gen. Otro de los retos es, por ejemplo, la visualización de redes de genes que se relacionan entre sí. Digamos, esto es una representación sencilla de cómo se podría generar las relaciones de expresión de genes y el análisis de redes en genes de distintas. Pueden ser de un mismo individuo o relación de función de genes en distintas especies. Entonces, digamos que son como los principales tipos de gráficos que estamos utilizando en genómica. Otro es la representación de cómo están ordenados los genes dentro de un genoma. Entonces, aquí lo que tenemos es un genoma bacteriano en donde vemos los genes según su orientación. ¿Por qué la orientación? Y es importante porque según la orientación que tenga también se van a expresar. Entonces, nosotros queremos ver cómo están organizados los genes dentro de un genoma. Este es un genoma bacteriano que es de los genomas más sencillos para ver cómo está la orientación de dichos genes. ¿Cómo entra Python aquí a ayudarnos? Entonces, la visualización de los datos. Dash es una herramienta que se utiliza como un framework web para hacer, digamos, analítica de datos en términos generales. Pero está escrito, pues, por debajo por Flash. Permite la utilización también de la librería Plotlight, que es una librería interactiva que funciona tanto para Python como para R. Y React también se puede conectar con otro tipo de gráficos como D3 para hacer diferentes visualizaciones de datos. Fue desarrollado inicialmente para Python, pero ya también se puede utilizar con R. Tiene varios componentes para poder desarrollar distintas herramientas de visualización, pero digamos que aquí tenemos un ejemplo de una herramienta de una herramienta básica, un histograma interactivo, para poder, digamos, ejemplificar y poder cargar nuestros datos. Acá tenemos ya uno más avanzado sobre herramientas de... una visualización sobre patrones de viento. Y este año desarrollaron ya una herramienta más específica directamente en bioinformática. Una es Cytoscape, que es generalmente para redes, pero también se utiliza muchísimo en biología para ver análisis filogenéticos y redes de genes. Y una de biocomponentes. En esta de biocomponentes ya podemos trabajar algunos de los tipos de gráficos que tenemos. Y también he incluido algunas cosas de química. La instalación, pues digamos, es realmente sencilla, con un PIP en un ambiente virtual. En la página, pues está altamente documentado cómo utilizarla, cómo cargarla. Y pues también podemos cargar todos nuestros gráficos previamente desarrollados en Plontar. Aquí tenemos un ejemplo de un alineamiento. Digamos que, a diferencia de que les mostré inicialmente, este carga directamente la base de datos del NCBI. Se conecta a través de la librería BioPython. Y nosotros podemos seleccionar o cargar también nuestros propios alineamientos y hacer una visualización interactiva de esos alineamientos y presentárselos a una persona que no sea computacional, sino un biólogo que simplemente quiera revisar cómo quedó el alineamiento y poderlo utilizar. Inclusive podemos descargar la imagen o descargar los datos de ese alineamiento. Este es uno de los ejemplos que ellos tienen públicos. Y en la parte de arriba, pues está una tabla también de los datos que están cargados. Aquí también tenemos un gráfico en donde está, pues lo que les mostraba inicialmente de las variantes. Aquí lo que tenemos es el gen P53, que es un gen altamente interesante porque está asociado a diferentes tipos de cáncer, porque es un gen regulador del ciclo celular. Entonces aquí vemos las variantes que están anotadas. Estas variantes también son obtenidas directamente de las bases de datos públicas. Por lo tanto, si hay un cambio o una nueva anotación, pues la podemos cargar directamente. Aquí ya hay un ejemplo de Cytoscape, que es un árbol filogenético en donde se carga un alineamiento de un clúster comparando relaciones filogenéticas entre diferentes organismos. En este caso, es la representación de un genoma humano en donde vemos la relación de genes dentro de ese mismo nuevo genoma y pues lo vemos, bueno, de pronto la gráfica está oscura pero se ven cada uno de los cuadros que está representado ahí es la representación de un cromosoma. Entonces ahí vemos cada una de las relaciones, también es interactivo y si queremos actualizar alguna versión del genoma porque el genoma tiene varias versiones podemos simplemente decir, cárgueme el genoma versión 1, versión 2, versión 3 y él lo actualiza. Aquí, pues digamos, lo que yo les quería mostrar también es que es una, para una persona que no tiene tanta desperdicia en desarrollo es muy fácil generar una aplicación ya que, por ejemplo, solamente tenemos en este caso que es la que les voy a mostrar como ejemplo que yo desarrollé 76 líneas de código en donde yo importo información y cargo y puedo inclusive hacer modificaciones de visualización a mi gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí lo que digamos sugieren es hacer un ambiente virtual para que se carguen todas las dependencias necesarias. Yo ya lo había creado el ambiente virtual para generar que se ejecutara la aplicación. Entonces, como les decía, por ejemplo, ya tenemos todas nuestras librerías. Una de las cosas más interesantes es que carga Pandas directamente. Entonces, con Pandas, si tienes ya tus datos en Pandas, directamente puedes hacer todos los filtros que necesites o requieras. O si tienes toda la información ahí, es directo. Bueno, también la aplicación que yo desarrollé, lo que hice fue crearle en esta parte. Un usuario, una contraseña, porque quiero saber quiénes van a utilizar mi aplicación. No es más por cuestión de seguridad, es posible hacerlo, pero en mi caso lo que yo quiero saber es quiénes van a utilizar la aplicación y que cada usuario yo pueda guardar la información de quién está haciendo el análisis. Entonces, esta aplicación, lo que yo voy a mostrar, pues es, digamos, cómo hacer un acceso rápidamente. Si la contraseña, pues no es correcta, pues tampoco permite el ingreso. Digamos que tiene un nivel de seguridad medio, o que para mí es funcional. Y con esto yo puedo crear mi aplicación. Entonces, aquí ya lo que estoy haciendo es abrir mi aplicación, en donde vamos a ver un cuadro, unos datos de un genoma completo humano, en donde lo que quiero hacer es un análisis de cambio de número de copias. Entonces, en este caso, lo que hay, digamos, es una pequeña customización en donde yo estoy haciendo una variación de la información, en donde yo puedo inclusive colocar cómo utilizar la herramienta para una persona que no sea programadora, pero que es interactivo. La importancia de que sea interactivo es porque visualmente, para los biólogos y los médicos, sobre todo para los médicos, ellos prefieren ver, ellos creen en lo que ven. Entonces, nosotros podemos presentarles muchas tablas, pero ellos prefieren algo gráfico. Entonces, en este caso, pues, ellos pueden tomar la decisión de qué ver y qué analizar. En esta parte, lo que estamos viendo es la distribución de una serie de genes que han sido evaluados por microarreglos, y vemos una región en el cromosoma 5 que está duplicada. ¿Por qué sé que está duplicada? Porque muchas de las señales están sobrepuestas, a diferencia del resto de puntos que tengo graficados. Inclusive, permite hacer el cambio de los puntos de interés, y vemos en la parte izquierda. Yo puedo seleccionar cuáles son mis puntos de interés dependiendo del corte, dependiendo del cromosoma, porque pueden estar, el genoma humano tiene 24 cromosomas, en este caso hay 23, porque estoy representando a una paciente femenina. Aquí lo que estoy haciendo es una ampliación de cómo se ven los puntos, y verificando que realmente esa región sí está duplicada con respecto al resto de la cantidad de datos que estoy presentando. También tengo dos líneas en donde hago un rango de cuál es el punto de interés que me interesa ver. Igualmente, también, Plotlight, que es la herramienta que hace por debajo de este gráfico, permite devolver al inicio y hacer otros análisis. Entonces, si hubieran otros cambios en otros genes o en otros cromosomas, también podría irme y revisarlo. En este punto, lo que yo estoy haciendo es cambiando mi rango de selección de puntos de interés. Entonces, si se fijan, moví la línea, y lo que quedó fue cuáles son mis puntos de interés. Estos datos son datos de microarreglo y tienden a tener muchísimo ruido. Entonces, si yo quiero ver cuáles son mis datos de ruido, pues bajo el rango y automáticamente me muestra cuáles son, que son estos que están por encima de uno, pero se consideran que son ruido por un problema experimental propiamente dicho. Por lo que esto se detecta es por luminiscencia. Entonces, estos datos se consideran como ruido, pero muchas veces los médicos quieren, vamos a ver el ruido porque salió normal, entonces de pronto la solución o el problema esté en ese punto. En cuanto al desarrollo, la aplicación tiene una ventaja, y es que yo puedo ir haciendo modificaciones dentro de la aplicación ya desarrollada. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un gráfico o un color, puedo hacerlo directamente sin necesidad de volver a abrir la ejecución. El error se me va a mostrar, si yo hago un cambio grave, por ejemplo, retirar una cómoda o quitar un paréntesis sin cerrarlo, entonces la aplicación se detiene. Inclusive tiene un sistema de error gráfico en donde yo puedo también evaluar, bueno, devolvámonos porque de pronto lo estoy haciendo de manera incorrecta. Entonces aquí yo voy a hacer un ejemplo de cambiarle el color a una de las líneas, la línea de abajo que es el color café, por un azul prácticamente transparente, sin cerrar la aplicación. Entonces, si esperamos un momento, vamos a ver que yo ya cambié el color de una de las líneas, y la aplicación se va a actualizar, tanto desde la terminal como en la interfaz web, me va a generar una nueva dirección sin que yo la haya cerrado. Para mí eso es supremamente importante porque no tengo que estar cerrando y abriendo la aplicación, sino que puedo ir viendo cambios mientras voy haciendo mi desarrollo. Inclusive si sale algún error, el mismo dice, tienes un error en la línea tal, o falta alguna cosa. Entonces ahí, por ejemplo, ya hice el cambio, que es prácticamente imperceptible, pero yo puedo hacer más cambios dentro de la aplicación. Cuando yo cierro la, digamos, la aplicación de una manera, si yo cierro la terminal, automáticamente también me va a generar una serie de errores dentro de la gráfica, dentro de la parte de la interfaz gráfica. Entonces aquí vemos ya un, 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 errores propios de que no puede hacer el llamado porque se ree realmente la, la aplicación. Entonces esto va a... Esta aplicación está pensada para empezar a graficar genomas completos de manera interactiva y que pueda ser analizado por distintas personas dentro del laboratorio y tenga pues una mayor curación en el análisis. Debido a que un genoma sí tiene una gran cantidad de lecturas, estamos hablando de más o menos entre 50 a 100 gigas de información. Ese es el desarrollo que en este momento estoy realizando para poder hacer análisis de genoma completo en el laboratorio que yo trabajo. Muchísimas gracias por su atención y pues preguntas. Hola, muchas gracias. Una pregunta para, ya graficar a esto, ¿tiene que ser después de ya haber generado todo el análisis de los datos por PCFs o se puede desde inicio con la información inicial para tener los puntos iniciales que estarían en los diferentes bits de toda la secuencia? Digamos que para hacer este último tipo de gráfico, tú necesitas hacer un análisis adicional y es, el PCF te genera las regiones donde se cree que pueden haber cambios de nucleótidos, pero para poder hacer el gráfico de puntos necesitas normalizar los datos del genoma. Entonces, tienes que tomar los datos normalizados. ¿Cómo se van a normalizar? Eso depende del pipeline desarrollado. Entonces, por ejemplo, hay unos que normalizan con logaritmo de 10, otros en base al logaritmo de 10, otros en base al logaritmo de 2. Unos lo hacen comparando con una muestra normal, otros lo hacen directamente con la misma muestra. Entonces, esos datos van a depender de cómo se haga la normalización. En este caso, yo lo que hice fue un ejemplo porque tengo problemas precisamente con la normalización. ¿Qué sucede? Que hay regiones del genoma que son muy repetitivas o que no se secuencian correctamente. Entonces, la normalización va a quedar alterada. Entonces, uno no sabe si es un problema de que hay o una lesión o una duplicación o si es un problema propio de la parte experimental. Entonces, esa es una validación que hay que hacer. Por eso, se recomienda por el momento o cuando se está haciendo una primera validación, compararlo con microarreglos. Porque los microarreglos ya están más estandarizados realmente si hay o no un cambio de número de copias. ¿Y nos podrías contar un poco sobre el proceso de conseguir la información del genoma? Entonces, yo no sé absolutamente nada. Si yo quiero analizar mis datos, ¿de dónde viene la información? ¿Qué tú analizaste? ¿Y cómo está esa fuente de información acá en Colombia? Bueno, las fuentes de información en Colombia realmente son bastante pobres porque solamente tenemos 75 genomas públicos de Medellín. Entonces, eso no representa a la población, pero sí están disponibles en la base, en el proyecto de mis genomas. Entonces, tú puedes buscar, ahí están los BCFs, están los BAM, están todos los archivos de secuenciación, pero no hay, por ejemplo, una curación si la persona es una persona enferma. Simplemente es como una muestra que se donó. Pero no hay mayor información sobre ella. Esos son los genomas, digamos, que en este momento están públicos de Colombia. Con respecto a los genomas, tú puedes coger datos, entrar, por ejemplo, de microarreglos. En el NCBI y en el Genontology encuentras la cantidad de datos que quieres. En el mismo proyecto de minigenomas hay una muestra que es la NA12878, que es la que se utiliza como muestra estándar para validar. Entonces, ahí encuentras también, esa sí se encuentra altamente curada. Entonces, encuentras los archivos FASQ, encuentras los BAM, encuentras los BCFs, encuentras toda la información disponible. Inclusive, si encuentras los padres de esa paciente, hay una información clínica hecha a esa paciente porque los padres donaron toda la información. Entonces, esa es la muestra que se utiliza. Entonces, tú, por ejemplo, colocas muestra en Google, realmente, sample NA12878 y encuentras todos los archivos de esa muestra. Entonces, puedes, inclusive, no solamente con una sola tecnología de secuenciación, puedes encontrarla ya con PacBio, con Illumina, que son las más útiles tecnologías más utilizadas, pero también hay, inclusive, de las primeras técnicas de secuenciación de segunda generación, como Roche, hay muchas que ya están confirmadas también por microarreglos. Entonces, toma esa muestra porque es altamente curada y ha sido reanalizada por diferentes personas y diferentes instituciones alrededor del mundo. Entonces, es la muestra que se utiliza o que se recomienda utilizar como primer estándar en esos análisis. Muchas gracias. Y la otra sería, ¿qué harías tú si tú quisieras analizar tu genoma? Así suene loco, ¿qué harías? La verdad, yo no quisiera analizar mi genoma porque siempre los genomas, de hecho, algo que hemos revisado, por ejemplo, personas sanas tienen cosas patogénicas por ahí, entonces, a veces uno no quiere saber. Bueno, la verdad, en mi caso, yo no quiero saber. Inclusive, entre los médicos se debaten, hay un dilema ahí si informar o no cuando hay un hallazgo incidental, por ejemplo, que están buscando al paciente problema del corazón, pero encuentran un problema de cáncer o que hay un patrón. Ahí hay una cantidad de discusiones con eso porque ellos no saben si el paciente quiere saber o no su información porque tiene repercusiones. Entonces, ¿cuál es la repercusión? Entonces, por ejemplo, hubo un caso de una deportista de alto desempeño en Estados Unidos que se dieron cuenta que tenía una mutación de muerte súbita. esa mujer dejó el deporte, se deprimió, tuvo varios intentos de suicidio porque esa era su vida, pero como tenía ese gen y se le informaron, pues ella pensó que se iba a morir. Entonces, realmente en ese punto, a raíz de esos casos que han sucedido, pues la decisión de saber o no saber, en mi caso yo no quiero saber, pero hay algunas personas que sí dicen, yo sí no quiero saber todo, pero en mi caso yo sí no quisiera saber, digamos, por tener más tranquilidad y paz. ¿Pero el proceso cómo es? O sea, si sí quisieras, ¿cómo haces? Si yo quisiera, lo que tengo que hacer es tomarme una muestra de sangre, secuenciarla y analizarla. Entonces, el análisis se hace primero un alineamiento contra el genoma de referencia, la otra es la normalización, si es el genoma completo, la normalización, y empiezo a revisar. Entonces yo puedo, digamos, cada laboratorio tiene su propio painline de análisis, entonces uno puede decir, bueno, yo voy a darle prioridad a lo menos frecuente, a lo más frecuente, o a lo que digan algunos predictores de asociación, o lo que digan las bases de datos. Dependiendo de eso, pues, uno revisa, hace un análisis puntual. Digamos, por ejemplo, en un genoma, uno puede hacer prácticamente todos los análisis genéticos. Pero el tema es la validación computacional. Sí, hay que hacer una validación computacional, y a veces hay que hacer una validación experimental de lo que se está diciendo computacionalmente. Eso era algo que decía Carlos de esta manera. Que a veces computacionalmente todo está perfecto, pero en términos biológicos no está perfecto. Muchas gracias. Un comentario nomás. La mayoría de las enfermedades son multifactoriales, y los genes solo dan una información. Nos falta el medio ambiente, las características de la persona para poder hacer la enfermedad. Así que por eso, como comentaba Jennifer, saber o no qué información nos va a dar un gen, no nos va a dar información si alguien va a estar enfermo o no. ¿Más preguntas? Vale, muchas gracias Jennifer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.